bueno acabo de llegar a la ciclovía, acabo de hacer ejercicio en mi casa también, cosa que no pasaba hace mil años, pero dije, estaba ché en mi cama, ya dije, fui al banco, fui al banco y me fue todo mal para empezar eso, pero después tipo, llegué a mi casa, me tomé un café, todo tranquilo y dije, y ahora, esperen, ya bueno, estaba en mi cama, tomando mi café, viendo un vídeo en youtube y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? son las 4 de la tarde, 4 y media, ¿qué hago? me pongo a hacer ejercicio, hace mil años, no voy a hacer ejercicio, pero bueno, hice ejercicio y dije, de una vez salgo a caminar, así que ahorita estoy en la ciclovía, acabo de llegar, son las 6 casi en punto, camino una hora y de ahí voy a recoger a mi hermana, ¿saben qué? les voy a dejar lo que se ve a mi finza de mi experiencia en el banco, fue lo peor, se lo juro, fue lo peor, bueno, story time de yo siendo solamente una chica, resulta que acontece que yo me saqué mi cuenta en el que, 2021 creo, no sé, este, pero no lo usaba ya últimamente porque cambié de teléfono y me olvidé de mi contraseña de mi banco móvil, entonces dije, tengo que para tipo, ponerlo aquí porque me dijeron que sí o sí tenía que tener los dos celulares, al final el otro celular se fregó, tipo la pantalla, entonces dije, o sea, ahora tengo que ir con más razón porque no tengo los dos celulares, no sé qué voy a hacer, y ya bueno, resulta que ya vengo hoy porque obviamente ya en una semana me voy a fucking Perú, boludo, y agarra y me dice, o sea, yo siempre tengo el carnet aquí, hoy no había el carnet y llego eso y me doy cuenta, o sea, llego y me doy cuenta de eso, y agarra y dije, bueno, tengo el, el, la licencia, me basta con eso, y agarra y me dice, el, el chico me dice que necesitan, no sé qué, y yo tal cosa, y tal cosa, porque quería preguntarle lo del tema de que yo me voy a Perú y, y si necesito tipo cambiar mi cuenta a dólares o algo, y qué sé, y me dice desde ahí, desde la plataforma puedes, este, hacer eso y no sé qué más y yo le digo, ah, es que justamente mi, 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 este, no sé, no me acuerdo mi contraseña de, 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 de mi cuenta en la plataforma y me dice, pucha, ya ven y pasa, este, préstame tu carnet y yo, no traje carnet, te sirve plata, te sirve para, este, eso, y me dice, ay, ya bueno, me lo acepto y todo, y esto, y después me dice, ay tú, tu tarjeta está expirada, y yo, what, y me dice, sí, o sea, y para recuperarla, sí, sin costo y todo, o sea, para darte una nueva, necesitamos tu carnet y aparte una, una fotocopía de carnet para que nos quedemos aquí, no sé qué, y yo, mmm, y me dice, o sea, que tendrías que volver, y yo, mmm, o sea, que tengo que volver, y me dice, sí, y ahí ya, recién vamos a poder, este, darte la tarjeta y además, me dijo, ah, y todavía me pregunto, antes de que yo pase, me dijo, este, te lo sabes si tú, me dijo, ya tienes tu tarjeta y yo, no, no traes mi tarjeta, este, y Harry después me dice, pero te lo sabes tu PIN y yo, o sea, creo que es este, pero no estoy segura, le dije, o sea, yo no sé para qué vine, digamos este, y Harry me dice, ya, bueno, y ya después me dice, pero sí, o sea, mañana, cuando vuelvas, necesito tu carnet, tu fotocopía de carnet, aparte, tu PIN, y si tienes el sobre en el que te dieron cuando te hiciste la cuenta, mejor, y yo sí, eso lo tengo, le dije, no sé dónde está, pero lo tengo, y Harry me dice, ya, entonces tienes que volver, y yo, mmm, ¿me sirve de volver? y le digo, sí, y le digo, y hasta que ahora abren ahora, le digo, o sea, hasta que ahora están atendiendo, y me dice, hasta las 4, son 4 menos 10, y yo, bueno, voy a volver mañana, o sea, o sea, que me fucking desperté de mi siesta al pedo, oye, supone que yo estoy con un filtro y no veo filtro aquí, pero, bueno, no pude haber dormido más, y no dormí, porque dije, tengo que ir al banco, como una adulta responsable, resulta que no soy tan responsable, porque no traje nada de lo que tenía que traer, me estoy muriendo, me estoy muriendo, pero viene la tercera, ¿Puedes dormir? Espero que puedas dormir. Hola a todos, bueno, contarles que hoy es lunes, me voy el jueves a Perú, ah, no, bueno, no, no sé cuándo me voy a Perú, tipo fue el sábado, creo, o, sí, el sábado, creo, ya, bueno, la cosa es que estoy grabando mis últimos días aquí, así que hoy es lunes, estoy de ida a hacer una producción de fotos, ahí está el vestido que voy a llevar mis cosas, bla, 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 y estoy un poco tarde, así que tengo un iced coffee a mano, porque literalmente no he dormido nada hace días, días, y además me encanta el iced coffee, y tengo que acabarme mi leche de soya antes que me vaya, y la tengo, tipo, completa. Son las 10 de la noche, salí a la producción, tipo, 6 y media, y ahí fui a recoger a mi hermana, me vine a mi casa, fui con mis hermanas y mi prima a buscar make-up y demás, después no he llenado nada más, estoy aquí, tipo, editando los videos y todo, ay, mi pía, del backstage, de la producción de ahora, y editando otros TikToks y todo eso, y estoy muerta de sueño, chicos, estoy muerta de sueño, no puede ser, así que creo que voy a dormir temprano para poder mañana despertarme bien, y no tener sueño en la tarde, porque en la tarde voy a alistar mi maleta, y tengo un té, y en la noche voy a salir, así que, no sé, no sé, y volví a tratar de grabar todo mañana, si es que me acuerdo, si no me acuerdo, lo siento, ay, mi brazo, ¿saben qué? ¿saben qué? la otra vez había hecho un TikTok, en el que hablaba de un diseño que yo había hecho, en base a un diseño, no sé, estoy hablando de ropa, a un diseño que había hecho una chica de Paraguay, y ahora parece que una tipa, tipo, que la conocía o algo, o sea, eso lo subí yo hace que dos, tres meses, creo, y ahora me salió que comentó, este, la diosa arroba tanto, digamos, y le acabo de dar like a mi video, y comentó algo bonitillo, como que, no sé, me parece súper cute, buenos días, siguientes cinco de la tarde, porque, no sé, me dormí toda la tarde, y en la mañana solo fui a clase, me vine a la casa de Nata, de tranquilo, despedida, no sé, me muestro algo, ay, tengo tantas cosas, y no, que a veces hay bloqueo, y no me puedo ir a Santa Cruz mañana, pasado, o tengo que comprarme pasaje en avión, y no me quiero comprar pasaje en avión, porque cuesta 100 dólares, y no tengo 100 dólares para gastar ahorita, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, anyways, anyways, estoy destruida, ¿no? Se nota que me acabo de despertar hace un rato, un rato, un rato, y Ay, estética Estás loca Bueno, solo contarles que son las 8 de la noche Y... no sé, esperen Primero que nada, voy a ir a Barbie Estoy... a medio al estar Pero bueno, descuento que... Mi bota favorita Estaba fregada, tipo, la plantilla estaba toda partida Amigo, tipo, me las... Me las limpiaron, las tiraron, están preciosas Miren como se ven nuevísimas Pueden creer que esto alguna vez me costó... 50, 100 pesos, no sé Pero bueno, se ven preciosas Y creo que llevo, ¿qué? ¿Cuántos años? 2019 al 2023 con esta bota Encontré este corsé, así que probablemente me ponga esto Pero no sé con qué No sé, no sé qué hacer, gente Ay, no Vengo a esto Rosa Come on Barbie, let's go party I'm a Barbie girl In my Barbie world Vamos a hacer un look Un look al lado de Barbie No me gusta el labial No me gustó No me gustó No me gustó Pero... Ignoremos, ignoremos Que estoy con la misma blusa hace dos días Lo que pasa es que no tengo ropa ya O sea, está toda mi ropa lavada Apartada, planchada, no Apartada, para Queda lista mi maleta Entonces como que no la puedo ensuciar No la puedo arrugar No la puedo usar en sí Así que está todo apartado Y estoy reutilizando O sea, tipo, estoy sacando ropa Que hace hartísimo no uso Y me estoy poniendo tipo mis outfits No son lo más top últimamente Porque no tengo ropa para ponerme Así, literalmente O sea, sí tengo ropa Pero la tengo que planchar Entonces como que Como no tengo tiempo Porque estoy así a las corridas Todo el rato Me pongo ropa que no se plancha O sea, como que rebato la ropa que no uso Y veo ropa que no se plancha Eso me pongo Ahorita estoy haciendo mi tarea Porque mañana es mi exposición final Tipo, mi feria y todo Y capaz si no estoy, no sé Tengo una reunión para esta cosa del intercambio Voy a entrar a mi reunión Editaré un video Que voy a subir Que es de un make-up de Barbie Así que vayan a verlo Que seguramente ya lo subí De ahí a hacer mi tarea Alistar mi maleta Que vengo a hacer 3 días Diciendo que la voy a alistar O sea, ya tengo la ropa alistada Pero falta meterla en maleta Entonces, eso tengo que hacer De todas maneras, soy Jordana Pero soy vloggeriza No hay que hacerlo No hay que meter mi cosa No hay que meter mi cosa Eso es yo Pero es mentira Perdón 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 Pésima organización Lo sé Lo sé Lo sé Se acabó todo el espacio y no grabó la caída, se lo boró. ¡Viva Tritidad! No he dormido, nada. Llegué a mi casa a las 5 y media y desperté a las 8, pero no, 7 y media. Voy a pagar sobrepeso, obviamente, porque no soy de viajar ligero, peor si me doy 6 meses de vlog. What the fuck? No. No. No.